Y de la reforma judicial continúan las reacciones en Estados Unidos. El vocero del Departamento de Estado, Matthew Miller, reafirmó que su país, que el gobierno de su país respalda las críticas hechas por el embajador Ken Salazar a la reforma judicial en México. Ahora darán seguimiento, dijo, a la implementación de la reforma. Competitiveness and integration, and ultimately we will continue to have a dialogue with our Mexican colleagues on the statute and how it's implemented.